¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Por fin empezaron nuestras clases! Bueno, les doy la bienvenida para todos aquellos nuevos que se conectan con nosotros. Estamos todos los martes y jueves a las 3.45 a través de este fanpage y también estamos en YouTube. Así que a través del fanpage también pueden buscar nuestra página de YouTube y ahí seguir las clases del departamento de podcast. Les doy la bienvenida a nuestra clase el día de hoy. Vamos a trabajar en la silla. Hoy día vamos a hacer una clase más suavecita que la clase anterior. Más suavecita porque nos vamos a concentrar un poco más en lo que es la respiración. ¿Cómo sientes? Pero ahora vamos a respetar más la respiración. Vamos a empezar concientizando que el movimiento sigue a la respiración. Por lo tanto, yo inhalo y luego inhalo, expando, exhalo y se contrae la musculatura. ¿Ok? Se contrae el movimiento. Entonces, como les he explicado anteriormente, la respiración es muy importante en la práctica de yoga. Una, porque es una práctica en movimiento. Y cuando nosotros hacemos esta práctica enfocados en la respiración, fortalecemos nuestro sistema respiratorio. Y además, que es lo más fantástico de esta práctica, es que nos llevamos, llevamos como nuestra energía hace la quietud. En estos tiempos se ha hecho muy popular la práctica de yoga y es principalmente por ese motivo. Todos respiramos, porque de esa manera vivimos, ¿no? Pero no sabemos la importancia que tiene, por ejemplo, la energía invisible que nosotros respiramos, que es energía vital. Y que es energía para que nosotros podamos estar vivos, ¿no? Es así. Pero no le tomamos tanta importancia. Hasta cuando tenemos problemas para respirar y ahí recién nos damos cuenta de lo esencial que es la respiración. El sistema respiratorio se fortalece si nosotros utilizamos la nariz para respirar. Es muy importante, si alguien tiene problemas con la respiración nasal, tiene que ir a ver al doctor. Porque tenemos que respirar con la nariz. ¿Por qué? Porque hay una zona aquí que necesita de la vibración de la respiración a través de la nariz para poder producir ciertas hormonas y para poder estimular el funcionamiento de ciertos o tan fungos de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros no respiramos por la nariz, estamos limitando el funcionamiento por completo de algunas partes de nuestro cuerpo. ¿Ya? Es esencial la respiración por nariz. En la práctica de yoga, inhalo y exhalo por nariz. ¿Por qué? Porque fortalecemos nuestro sistema respiratorio. Recuerden que la boca no es parte del sistema respiratorio. La boca es auxiliar, en mi caso, obviamente, de que las vías nasales estén obstruidas. Pero es auxiliar, no es en el vehículo de la respiración. La boca es del sistema digestivo. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos conciencia de cómo utilizamos las partes de nuestro cuerpo. ¿Ya? Y eso es lo que nos invita el yoga. Hacer conciencia. Conciencia del movimiento. Conciencia de la musculatura. Conciencia de las articulaciones. Y conciencia, por sobre todo, de la respiración. ¿Ya? La respiración tiene la capacidad de cambiar los estados energéticos, tanto de mi cuerpo, como de mis emociones, como de mis energías en general. Por eso es esencial la respiración dentro de la práctica de yoga. En algún momento, un profesor en una clase de pranayama, ya que pranayama son técnicas de respiración dentro de la práctica de yoga. Él siempre mencionaba la respiración, asociándolo a lo que era la, creo que también sale en un libro, a lo que es una metáfora acerca de león. La respiración es como el león. Nosotros tenemos que aprender a domarla. Porque si nosotros aprendemos a domarla, podemos utilizar, ser beneficiados de una manera, no sé cómo decirlo, pero tiene demasiados beneficios que nosotros seamos conscientes de nuestra respiración. ¿Ya? Principalmente por fortalecer nuestro sistema respiratorio, que es esencial, que lo saben, para poder vivir en este plano. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar haciendo conciencia de nuestra respiración. Recordamos, respiración con sonido, es decir, inhalo y exhalo solo por nariz, y la respiración rosa y la ganta, muy suavecito. Lo importante es que ustedes escuchen ese sonido, porque también es la atención, hacia dónde llevo mi atención. Entonces, escucho ese sonido. Ese sonido, además de llevar mi atención hacia este lugar, de poder concentrarme en mi respiración, lo que genera también es, por su fuerza y su goce, y su movimiento, genera calor interno. Entonces, en la medida que yo llevo una respiración consciente, consciente del camino que recorre mi respiración, voy a poder obtener los beneficios completos que ella me emplea. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar, vamos a recitar primero el mantra O, y en esta oportunidad vamos a recitarlo solo una vez. Vamos a poner toda la atención en el mantra O, lo vamos a recitar. Y para los que no saben, el mantra O es un mantra que se utiliza mucho en yoga, y lo que hace es que trae todas nuestras energías que están, sobre todo la energía mental que está todo disperso, ese sonido lo devuelve, me devuelve al centro, me devuelve al presente. Entonces, es importante que cuando lo hagamos, lo hagamos con esa conciencia, que ese sonido nos devuelve al centro, ¿ok? Lo vamos a recitar solamente una vez, y cuando terminemos de recitarlo, yo voy a recitar tres veces un mantra, ¿ok? Ustedes solo se quedan descansando. Inhalamos, cerramos nuestros ojitos. Aum. Aum. Llevamos nuestras manitos hacia las piernas. Y abrimos lentamente los ojos. Este mantra se utiliza principalmente en la práctica de Hashananda y Nyesha Yoga. Se utiliza al principio de esta práctica. Y lo que hace es que pone en presencia a la energía que necesitemos de protección para poder conectarnos con nuestra práctica principalmente. Y se utiliza para conversar. Y después hay otra para cerrar la práctica que es final de ese día. ¿Ya? Lo importante de cada mantra es la vibración que genera. ¿Ok? En nuestro cuerpo energético. Esa vibración hace que a nosotros nos baje un poquito la revolución y que nos traiga de vuelta al presente. La vibración es esencial en nuestra vida. Porque también es un canal nutritivo. También es nutrición para nosotros la vibración. Por eso es tan importante la música que escuchamos y los sistemas de conversaciones que escuchamos, etc. Porque la vibración es importante para la salud de nuestro cuerpo tan grande. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con nuestra práctica. Vamos a hacer un pequeño calentamiento. Unos 5 minutitos. Y vamos a comenzar haciendo nuestra práctica en silla. ¿Ok? Entonces, nos paramos. Los pies bien puestos en el piso. Y vamos a comenzar calentando las articulaciones de nuestro pie. Vamos a apoyar los dedos en el piso. Y vamos a mover. Voy a sacarme los calcetines para que podamos ver mejor. Entonces, apoyamos metatarso, que es el huesito que está abajo de los dedos. Y movemos para acomodar esos huesitos hacia afuera y hacia adentro. Luego, presiono mis dedos hacia el piso y también masajeo de lado a lado. Eso. Voy a llevar el pie un poquito hacia adelante y voy a estirar. Flexo y estiro. Eso. Extensión y flexión. Listo. Ahora, cambio de pie. Mismo ejercicio. Apoyamos el pie y masajeamos. Hacia un lado y hacia el otro. Ahora, apoyamos los dedos y movemos de un lado hacia el otro. Llevamos el pie adelante, tiramos y flexamos. Y vamos sintiendo entonces cómo llega calentito a nuestros pies. Ya les estamos avisando que vamos a empezar con el ejercicio. Ahora vamos hacia las rodillas. Movemos hacia un lado. Eso. Rotando con mucha suavidad. Hacia el otro lado. Y van sintiendo el calor que se va generando en la zona de las rodillas. También el movimiento se acompaña con los pies y las caderas. Ahora subimos, sueltamos las piernas. Apoyamos bien los pies y balanceamos las caderas. De un lado hacia el otro. Recuerden activar los músculos. Y ahora vamos a ir hacia adelante, abriendo las caderas y vamos hacia atrás. Un círculo bien grande. Un círculo bien grande. Eso. Moviendo. Eso. Vamos hacia el otro lado. Se acomodan las articulaciones de las caderas. Eso. Muy bien. Y ahora, sueltamos piernas. Vamos a abrir los brazos hacia los costados. Y vamos a activar el puño. Inhalando. Y exhalando. Soltamos los dedos. Inhalo. Exhalo. Suelto. Inhalo. Exhalo. Suelto. Ahora vamos a llevar la mano derecha hacia adelante. Vamos a llevarnos los dedos hacia arriba. Y con la mano izquierda, vamos a llevarlos hacia atrás. Con mucha suavidad. Ahora giramos la mano. Estiramos. Siempre con mucha suavidad y conciencia en el movimiento. Vamos la muñeca de esta forma. A su lado y hacia el otro. Y ahora, lo mismo. Manos izquierda arriba. Tiro mis deditos hacia atrás. Ahora giro. Eso. Y giramos la muñeca. Y ahora vamos a la zona de los hombros. Vamos a inhalar. Llevamos los hombros arriba. Exhalamos. Y bajamos. Inhalamos. Subimos los hombros. Exhalamos. Y bajamos. Entonces vamos haciendo ese contacto con el movimiento de los hombros. Y ahora vamos a rotar hacia atrás. Rotamos. Sintiendo el calor que se va generando en cada uno de los movimientos que estamos realizando. Y ahora de atrás hacia adelante. Inhalando abrimos el pecho. Exhalamos. Y contraemos el movimiento. Abro el pecho. Exhalo. Y suelto. Mano derecha arriba. La llevo hacia la cabeza. Con una inhalación. Exhalo y llevo mi cabeza hacia el hombro derecho. Inhalamos en el centro con mucha suavidad. Y bajamos brazos. Inhalamos arriba. Con la mano izquierda la llevo hacia la cabeza. Y bajo hacia el hombro izquierdo. Mantengo ahí inhalando y exhalando. Inhalamos y volvemos al centro. Y ahora vamos a inhalar. Vamos a ir hacia atrás con la inhalación. Exhalo. Llevo el mentón hacia el pecho. Inhalo. Voy hacia atrás. Plena conciencia en el movimiento. Exhalo. Voy adelante. Inhalamos al centro. Y ahora vamos a hacer rotación completa. Inhalamos. Y exhalamos. Vamos hacia el lado. Desde aquí vamos a inhalar. Y vamos a rotar. Con la inhalación hacia atrás. Exhalamos. Y vamos hacia adelante. Inhalamos atrás. Con mucho cuidado. En el otro lado. Y ahora vamos hacia el otro lado. Siempre con mucho cuidado en este movimiento. Porque normalmente hay mucha tensión en hombros y cuello. Y esa tensión después de un movimiento brusco puede generar alguna dolencia. En el otro lado. Llevamos la mirada al centro. Inhalamos. Arriba. Entrelazamos. Y llevamos las manos hacia la nuca. Dejando caer los codos. Adelante. Inhalamos. Y abrimos el pecho. Atrás. Llevamos la mirada. Al frente. O sea, arriba. Mantenemos ahí. Inhalando y exhalando. Y en la próxima exhalación voy a bajar hacia adelante nuevamente. Mis codos van hacia el piso. Inhalamos. Y soltamos. Y ahora vamos a hacer una respiración que a mí me gusta hacer mucho antes de partir la práctica. Es la respiración de descarga que le llamo yo. Lo vamos a hacer tres veces. Entonces, lo que hacemos es. Inhalamos con la nariz y exhalamos así como botando todo el calanzado. Si le interesa la pena lo que ustedes sientan. Cualquier presión que tengan la van a botar a través de esta respiración. ¿Ok? Se hace de la siguiente forma. Vamos a inhalar. Inflirtamos las rodillas y bajamos así. ¿Ya? Tres veces. Inhalo. 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 Eso. Muy bien. Soltamos y ya estamos listos para comenzar. Así que nos vamos a ir a la silla. Vamos a poner abajo un cojín para que nos dé altura y queden las caderas en línea con las rodillas. ¿Ok? Entonces desde aquí vamos a inhalar y vamos a abrir el pecho arriba y vamos a llevar la mirada hacia el cielo. Vamos a exhalar y vamos a ir adentro llevando el ombligo hacia atrás. La espalda se redondea. Inhalamos. Y exhalamos. Vamos. Vamos adentro. Con mucha suavidad. Inhalo de nuevo. Abro el pecho y llevo la mirada hacia el cielo. Exhalo. Vamos. Redondeando la espalda. Inhalamos. Exhalamos. Última. Inhalamos. Inhalamos. Al centro. Inhalamos. Entonces ahora vamos a inhalar. Vamos a ir arriba. Manos paralelas. Y al exhalar vamos a ir hacia adelante. Nuestra espalda está estilada y dejamos caer la cabeza. Mantenemos ahí. Mantenemos ahí. Inhalamos y exhalamos. Si genera mucho mareo o mucha presión nos quedamos acá arriba. ¿Ok? No llego con mi cabeza abajo. Si puedo ir con mi cabeza abajo, llego abajo y relajo el cuerpo. Inhalamos, subimos con los brazos juntos y exhalo por el costado. Inhalamos. Vamos una vez más. Inhalo. Exhalo. Espalda estirada, bien apoyada. Llevo las manos hacia el piso y mi cabeza se suelta. Si no puedo llevar la cabeza hasta abajo, llevo hasta acá, pongo mis manos en copa. Si puedo hasta abajo, mantengo ahí que mi cuello esté libre de tensión y suelta también. Inhalamos, subimos arriba y exhalo suelta. Ahora, inhalo, entrelazo estilo. Con la exhalación llevo el mentón hacia el pecho. Inhalo, mirada al frente y exhalo. Redondeo mi espalda, bajo con los brazos hacia adelante. Inhalo y subo, espalda estirada. Vamos de nuevo. Inhalamos. Entrelazamos, estiramos, exhalamos, llevamos un montón hacia el pecho. Inhalamos, mirada al frente, exhalo. Redondeo mi columna, llevando el ombligo hacia adentro. Inhalo, inhalamos. Inhalamos, damos vuelta a las palmas de las manos y miramos al frente, espalda recta. Una vez más. Inhalamos. Entrelazamos, estiramos, exhalamos, llevando el ombligo hacia adentro. Inhalo al frente, se abre mi pecho. Exhalo, redondeo y abro. Entonces, como les decía al principio, ahora que quedo mucho más liberado el freno superior, como estás más liberado en los hombros, en el cuello y toda la zona del abdomen, pulmones, todo, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer unos pequeños ejercicios de respiración. Entonces, la respiración solo por nariz, inhalo y exhalo solo por nariz. Respiración con sonido. La respiración rosa aquí la garganta. ¿Ok? Y, ¿qué más? Es respiración completa. Es decir, llevo la inhalación hacia el abdomen, inflamos un poco mi matita y el resto de la inhalación sube abriendo costillas y abriendo el pecho. Exhalamos, botamos todo el aire desde acá arriba hacia abajo, llevando el ombligo hacia la espalda. Entonces, vamos haciendo conciencia de esa respiración, de ese flujo de respiración, de concentrarlo en el sonido de mi garganta, muy suave, para que después no le genere ningún dolor, ninguna molestia. Muy suave. No sé si se va a alcanzar a escuchar, pero lo voy a explicar. El sonido rosa una zona acá que se llama globes, que es como una pestañita que está aquí. Entonces, cuando entre el aire, hago este sonido. Exhalo. Entonces, ese es el sonido. Es igual, para hacerlo similar a algo, es cuando empañamos un vidrio y hacemos este sonido. Es el mismo sonido, pero con la boca se va. ¿Ok? Entonces, inhalamos. Y exhalamos. Entonces, vamos a tratar. Yo lo voy a ir guiando, pero cada uno igual va y haciéndolo a su tiempo, porque todos tenemos distintos tiempos de respiración, de ritmo respiratorio. Entonces, vamos a inhalar. Primero se infla la guatita, después subo el aire, abro mi pecho, exhalo, boto todo el aire llevando mi ombligo hacia la espalda. Y la respiración debe ser lo más profunda que ustedes puedan. ¿Ya? Porque lo que vamos a hacer a través de este ejercicio es aumentar nuestra capacidad pulmonar. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más fácil y poder ir sintiendo como el efecto del... Bueno, no solo el efecto, sino que el camino que va recorriendo la respiración. Entonces, voy a llevar una mano al abdomen y la otra hacia la costilla. Recuerden, respiración con sonido. Vamos a hacer solo 5 respiraciones. Cada una lo hace a su ritmo. Yo voy a ir guiando para la que quiera seguirme, pero la que quiera ir a su ritmo no pueda seguirme. ¿Ok? Puedo cerrar mis ojos si quiero, si no, no hay problema. Lo que sí es que tengo que ir sintiendo, sintiendo el lujo de la respiración. Entonces, inhalamos, comenzamos. Inhalo. Se infla, se abre mi pecho. Exhalo. Roto todo el aire y llevando el ombligo hacia la espalda. Inhalo. Se infla la guajita, se abren las costillas y se abre mi pecho. Exhalo desde el pecho, bajando por las costillas, exhalando, exhalando, llevo el ombligo hacia la espalda. Dos. Inhalo. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora vamos a cerrar los ojitos y vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora sí lo voy a guiar. Y lo que voy a guiar es, vamos a inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos. Ya tratemos de concentrarnos en el flujo de la respiración, en el sonido de la respiración y en ir viendo cómo va aumentando la medida que voy en el ejercicio ya tres de la respiración, cuatro, cinco, cómo va aumentando mi capacidad de pulmón. ¿Ok? Vamos a intentarlo. Entonces cerramos los ojitos, sentimos nuestra respiración y el camino que recorre. Entonces, inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Última. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Suelto el ritmo de la respiración. Voy a llevar mis manos hacia las piernas. Y voy a contemplar lo que el ejercicio respiratorio ha provocado en mi cuerpo. Contemplo a través de una respiración suave, siempre por nariz. Abro lentamente mis ojos. Y vuelvo. Entonces, en cada postura que nosotros hacemos a través de la práctica, es importante que nosotros llevemos un ritmo de respiración, que respiremos solo por nariz. Porque si respiramos solo por nariz, principalmente mantenemos la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, eso nos permite poder tener el cuerpo preparado para ir a cualquier postura. Ya, porque va a estar a una temperatura ideal. Ya. Y bueno, por los otros beneficios que también tiene la respiración, es quien estabiliza el sistema nervioso. Ya. Entonces, ahora nos vamos a parar. Vamos a poner la silla de esta forma. Vamos a apoyar las manos. Y vamos a caminar hacia atrás. Viendo a la postura de Aumuka con la silla. Aumuka, Ashwana. O sea, significa perro mirando hacia abajo. Ya. Son muy sencillos los nombres en español. Pero en sánscrito, que es la lengua que se utiliza en yoga, suena más difícil. Pero... Vamos a ir a esta postura para poder estirar nuestra espalda. Ya. Normalmente, luego de los ejercicios respiratorios, se generan como ciertas tensiones en la espalda. No es lo normal, pero cuando uno recién está empezando, sí. Entonces, vamos a apoyar las manos en la silla. Y desde aquí vamos a inhalar, estiramos la espalda y exhalamos. Vamos atrás. Estiramos la espalda y llevamos la cabeza entre los brazos. Estiramos. Estiramos. Sin generar presión en la zona de los hombros. No es necesario. Solo estoy estirando mi espalda. Por lo tanto, voy a activar los muslos y voy a llevar el ombligo hacia mi espalda. ¿Ok? Abriendo las costillas, abriendo mi pecho. Y así. Muy suave. Muy, muy suave. Y aquí voy a quedarme unas respiraciones inhalando y exhalando solo por nariz. Mantenemos aquí. Inhalamos, cargamos al frente y subimos desde la corrente, activando nuestros muslos y nuestros glúteos. Llevamos la mirada al frente y soltamos. ¿Ok? Entonces ahora, vamos a volver a sentar en la silla. Vamos a estirar adelante el pie en el derecho. No nos sentamos, tenemos los espaldas pegados para que tengamos más espacio para movernos. Y desde aquí vamos a inhalar arriba y vamos a exhalar, vamos a ir hacia adelante y vamos a sentir como se estira aquí atrás. Atrás de la pierna vamos estirando. Inhalando, eso y así vamos logrando más elongación. Inhalamos arriba y exhalo, bajo por el costado. Ahora vamos adelante con la pierna izquierda, siempre el muslo activo. y vamos espalda recta, el otro pie está bien apoyado en el piso. Inhalamos y exhalamos, vamos adelante. Eso, vamos sintiendo la zona de atrás de la pierna, como se estira y le da mucho más espacio. Inhalamos arriba y exhalo, suelto. Entonces ahora volvemos de pie. Ponemos las manos en la silla nuevamente. La mirada al frente, inhalo. Exhalo y camino hacia atrás. Misma postura anterior. Mantenemos ahí llevando el abrigo hacia la espalda. Estiramos espalda. Eso es el abrigo de esta postura, que nos da más amplitud, más espacio y además relaja la zona del abdomen. Que a veces por estar mucho tiempo sentados, no permite el buen funcionamiento de los órganos. Inhalo, camino hacia adelante. Subo, vértela, vértela y suelto. Entonces ahora, yo muevo la silla, pero ustedes la pueden dejar fijas en un lugar y van haciendo las posturas. Entonces ahora, lo que vamos a hacer, vamos a llevar rodilla izquierda arriba, la mano izquierda va a ir hacia la silla de atrás, vamos a inhalar al frente. Y al exhalar, vamos a rodar hacia la izquierda. Y al exhalar, vamos a rodar hacia la izquierda. Dosión, llevo la mirada hacia el costado. Inhalamos. Exhalamos. Inhalo. Exhalo, vamos al frente. Soltamos la postura. Cambio de pierna. Rodilla derecha. Arriba. La mano izquierda, la rodilla derecha, la mano derecha atrás. Inhalamos al frente. Y exhalamos. Vamos a la posición. La mirada hacia el costado con mucha suaveidad. Eso. Inhalamos y exhalamos en el lugar. Siempre manteniendo la conciencia en el movimiento y en la respiración. Siempre aquí. Inhalamos al frente. Exhalo, suelo. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a sentar al costado de la silla. Ahora, de esta forma, vamos a tomar el respaldo de la silla, llevamos la mirada al frente. Inhalo. Y exhalo, voy a llevar la mirada hacia atrás. Mantenemos ahí dos respiraciones. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo del frente y exhalo. Suelo. Inhalo y exhalo. Cambio de lado. Tomo el respaldo. Inhalamos. Exhalo. Y ahora mirada hacia atrás. Se me hace por la pregunta. Y ahora mirada hacia atrás. Y hacemos la torsión. Inhalamos al frente. Exhalamos, soltamos. Muy bien. Entonces, ahora, nos vamos a ir al piso para relajarnos y lo vamos a hacer con ayuda de la silla. Ya. Vamos a estar un ratito en esta postura, no mucho tiempo. Vamos a llevar las piernas hacia la silla de esta forma. A través de este ejercicio, lo que hacemos es que relajamos la zona del rumbar. Está totalmente apoyada mi espalda en el piso. Ya. Vamos a llevar las manos por los costados. Y vamos a respirar. Inhalo y exhalo. Entonces, siempre lo importante aquí es que en cada exhalación cae mi espalda al piso. Totalmente. Todo el peso de mi espalda va hacia el piso en cada exhalación. Acomodo mis hombros, que no estén de esta forma contenidos, sino que con apertura se abre el pecho, las palmas van hacia el cielo. Y ahora, vamos a apoyar la palma de la mano en el piso y vamos a inhalar y vamos a elevar un poquito la cadena. Un poquito la mano vamos ahí hacia arriba. Exhalamos y bajamos. Inhalo, subo. Un poquito. Exhalo, bajo. Inhalamos. Inhalamos. Subimos la cadera muy poquito. Mantenemos ahí. Siempre activando la zona del músculo del perineo. que es el suelo péntico, el músculo del suelo péntico se activa exhalando. Bajamos. Mantemos ahí en esta postura. Lo que nos permite llevar las piernas arriba es que se activa la circulación de las piernas. Se activa la circulación de las piernas. Entonces, vamos a aprovechar que estamos en esta postura y vamos a activar un poco la zona del abdomen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a inhalar arriba con mis brazos arriba. Recuerden que estamos practicando siempre conscientes de la respiración. Entonces desde aquí vamos a inhalar y vamos a subir un poquito. Vamos a llevar nuestras manos hacia adelante. Activamos la zona del abdomen. Activo, 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 activo. Mantengo ahí. Y en la siguiente exhalación bajo. Llevamos las manos hacia atrás. Activamos el abdomen. Inhalamos y subimos. Mantenemos. Mantengo, 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 mantengo. Exhalamos y bajamos. Última. Inhalamos. Seguimos respirando, pero mantenemos esta postura. Activando la zona del abdomen. Activo, 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 activo. Y bajo con la exhalación. Llevo mis manos hacia el abdomen. Voy a cerrar mis ojitos. Y vamos sintiendo el calor que produce este ejercicio a mi abdomen. Enhalamos. Cerramos los ojos. Y comenzamos a respirar lento y profundo. En cada exhalación, voy a llevar todo el peso de mi cuerpo hacia el piso. Suavizo la respiración, pero sigo respirando por nariz para poder mantener la temperatura de mi cuerpo. Y entonces ahora le vamos a poner una intención a la respiración. Cada vez que inhale, voy a imaginar o voy a visualizar que inhalo a mano. Entonces vamos a convocar la mano y vamos a inhalar muy suave, pero con mucha intención y exhalamos por nariz. Profundizando esa exhalación y llevándola hacia el centro del pecho. Entonces inhalo amor. Y llevo la exhalación hacia el centro del pecho. Inhalo amor. Siento que estoy inhalando esa energía tan hermosa y regenerativa. Exhalo. Y llevo toda esa energía hacia el centro del pecho. Profundizando en cada inhalación. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Llevando la energía hacia el centro del pecho. En la próxima inhalación, vamos a revisar alguna parte de nuestro cuerpo, en la cual sintamos que por tensión o por algún motivo que se esté generando dolor, vamos a eliminar ese dolor a través del amor. Entonces vamos a inhalar amor. Y al exhalar, vamos a llevar esa energía hacia ese lugar. Poniendo intención. Inhalo. Inhalo. Con fuerza. Y exhalo. Llevando esa intención hacia ese lugar. Inhalo. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Solo por nariz. Vamos a flotar nuestras manos. Con mucha fuerza para que se genere calor en ellas. Y vamos a llevarla a nuestros ojos. Llevamos las manos hacia nuestros ojos. Sacando la luz y la estimulación del globo ocular. De esta forma los nervios descansan. Ahora respiramos con mucha suavidad, manteniendo nuestras manos en los ojos, para que descansen de la estimulación diaria, que tienen a través de las pantallas. Recordemos que en esta época del año, en esta época utilizamos nuestros manos artificiales, porque tenemos menos luz de sol. de la estimulación. Entonces nuestros ojos no paran. Están muy sobre estimulados. Por lo tanto, a través de esto, descanso en mis ojos. Estiraciones suaves. Esticulados. 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 Tremelados. Fuerza. Y ahora, vamos a masajear la mandíbula en forma circular. Vamos haciendo círculos con los dedos. La mandíbula. Masajeamos. Eso. Vamos masajeando abajo de la boca, del contorno de la boca, en forma circular. la presión de los dedos acaricia los huesos, los músculos y a través de esta presión vamos generando un calorcito que hace que se suelte un poco la tensión que pueda haber en mi mandíbula, en mi mandíbula o en mi cara. Masajero mi cara bajo de mis ojos, masajero, masaje círculo, llegamos aquí a las sienes, masajeamos circular, eso, y ahora vamos a ir moviendo los dedos como si estuviéramos caminando sobre nuestra cara, movimiento de dedos para relajar por toda la cara, por donde nosotros sintamos que necesitamos un poco de movimiento de masaje. Y ahora vamos a inhalar profundo, llevamos los brazos sobre la cabeza, exhalamos y estiramos como si recién nos estuviésemos levantando. Y ahora bajamos los brazos, elevamos las rodillas, aquí vamos hacia el pecho y rotamos en forma fetal, llevamos el brazo apoyado hacia el piso, apoyamos nuestra cabeza en el brazo que está en el piso, mantenemos ahí unas respiraciones, esta postura en forma fetal también es muy sanadora. Ya recuerden a través de que postura nos hacemos, no? A través de que postura nos sentamos. Entonces, ahora vamos a subir bien lento, lo último que sube es la cabeza, subimos lento, 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 y volvemos arriba. Nos sentamos en un cruce simple de pierna, podemos poner un pujín abajo, para que no se genere mucha presión en las rodillas, ya? Ideal que tenga más altura. Y desde aquí vamos a recitar entonces, en esta oportunidad tres veces el mantra OM, después voy a recitar el mantra de cierre, y terminamos, ok? Vamos todos juntos, cerramos nuestros ojitos, inhalamos. OM 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 Ahora solo escúchalo. OM 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 SHANDI 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 HARIBI OM 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 también de dudas, pero lo que ustedes necesitan pueden escribir al fanpage de Facebook y ahí nosotros podemos responder a sus preguntas. Que estén muy bien, un abrazo grande y que tengan una muy buena noche. Adiós.